está de regreso el open mic tu programa infantil favorito gracias por escucharnos gracias por la sintonía no que este programa es el favorito de los niños y estábamos la villa navidad que se llama villa navidad el favorito de los niños está el idioma ni a la pio mario bueno claro biomanía y haciendo un truco de cállate que aquí está pio y el gode haciendo un truco allá arriba porque de marín entró de porque dentro aquí entonces convirtió en el club de fichas que los niños se le acercaron y el niño se le hace que ese pio tú eres mi youtuber favorito oye yo me di cuenta que era mentira porque yo no me tiene un solo o sea yo no habido para youtube quizá me vio en un vídeo bueno si a mi vídeo subió el que te hackeó con una cámara ayer es youtube y me dio un abrazo loco que no se dio fuimos y de repente unos cajitos que era una foto conmigo y miguel ve como que vieron dos o tres más también y foto y foto y foto y son niños todos varios y miguel lo agarró a uno de ellos y lo interrumpió a ver si es verdad debo que tú sigas pio que es lo que tú ves de pio dime porque tú eres fanático de pio como una celebridad infantil porque tú eres fanático de él como que yo he hecho yo siempre he dicho que yo creo bien a los niños y a los perros yo digo que los niños me ven como una caricatura y los perros como un hueso grande no sé vaina mía me ven así pero bueno eso no es el tema de hoy el tema de hoy es algo por lo que sí podemos hasta yo puedo salir un día en este segmento y yo me libre si seguimos hablando de niños llegó el momento de hacer al piojo vivo las noticias más insólitas y locas del mundo son presentadas por pio celestia raras el piojo vivo muchas de estas noticias ya tienen varias semanas que pasaron pero como todo falta nunca me dejan hacer el cemento y yo voy a tirarla voy a tirarla yo no voy a buscar una nueva de que esta semana lo que pasó esta semana a mí se me importa búscala usted de octubre yo te voy a recordar la vaina que ya te olvidaron noticias te deja agua esto es un recoratorio esto es un recoratorio y que anoche asesinaron al tirano trujillo son un poquito viejas pero no tanto deberíamos hacer un arpejo vivo como flashback fuera bueno no mala idea un tpt trágica hay meteorito en el valle de yucatán hay que hacerlo pero bueno arrancando con las noticias vamos a arrancar de una vez de inmediato con esta me llamó mucho la atención y fue una las parejas a veces hacen contratos yo tengo un contrato él ya emite el pdf yo tengo un contrato que yo desde que trabajaba en el centro internet yo lo mando cuando voy a ligar con una tipa pero esta pareja me gustó el contrato que hicieron y fue un contrato de no infidelidad pero ellos lo hicieron de una manera super chévere hay una cláusula que dice que si uno de los dos es infiel y lo firmaron y todo lo firmaron y subieron el video a tiktok y se hizo viral que si uno de los dos es infiel tiene que pagarle al otro 3500 dólares por cada año desperdiciado que pasó con esa persona o sea por cada año que yo no me enteré no desperdiciado si tú y yo tenemos 10 años entre los amores y casados son 10 años tú tienes que darme 3500 dólares por cada año de eso que yo desperdicié mi vida no importa en el momento en que se fue infiel solamente por serlo ya cuentan todos los años mientras más lejos que sea tú tienes que pagar más dinero de eso y yo pensando eso se va a quedar sin un peso pobre crazy ya lo sabes eso no puede aplicar aquí no debe ser prorrogativa tú te imaginas ese contrato aquí alguna persona que le hicieran eso fueron no hubiera matrimonio hubiera muchas mujeres millonarias y cuando Sandra le llevó el contrato a crazy le dio un tequeteque a él estaba ahí estaba ahí estaba ahí mismo porque el libro no es que solamente entonces esta pareja ¿de dónde es? yo no sé esos países la gente la gente blanca la gente loca de Chekolovaquia a mí no me importa esa parte a mí lo que me importa es el contrato que ellos hicieron seguramente de Estados Unidos ¿quién propuso la idea? ¿él o ella? ¿tú te imaginas? yo no sé ¿quién tú crees? somos las femeninas porque eso seguro fue ella fue ella seguro ella lo vio ahorita llega nada más ahorita llega nada más y él dijo vi algo ahorita no ahorita no solo eso porque aquí en este país que tenemos esa vaina de que los hombres somos los cuerneros ahorita la tipa está buenísima y él está inseguro y él cuidando y él dice déjame yo asegurarme contra incendios un seguro es un seguro es un seguro de cuernos yo lo que sé a eres ese cuernos a eres ese cacho el que dio la idea el que dio la idea ha venido de pagar mucha terapia y dice ¿tú sabes qué? por si acaso esto es un seguro porque ya yo he pagado mucha terapia entonces por si acaso para por lo menos tener eso cubierto para tener la terapia cubierta eso es una buena idea ¿cuál fuera? vamos a hacer si yo anotaré el contrato ¿cuál fue el contrato? ¿cuál fue el contrato que ustedes le pusieran tus exigencias tus riders tú sabes cuál lleva podemos aquí y tú haces eso mañana claro es la primera noticia yo tengo yo tengo ciertos contratos vamos con el contrato al pijo vivo mañana seguir haciendo más viejo mañana más noticia más vieja así se hace venimos al pijo vivo vamos acá con el contrato y te voy a decir algo yo siempre lo hacía en el centro de internet y todavía yo lo hago tú ves la rayita abajo yo digo firme aquí y pongo muchas rayitas abajo y es una raya larga en la vaina en un contrato donde hay ciertas cláusulas y yo le digo mira si tú pones una y yo pongo las mías tú pones las que tú quieras debajo y lo dejamos abierto dejamos un espacio pues es el que pone otra cláusula actualizar la cláusula actualizar primero ponerle adendums ¿qué se llama? sí, sí yo una vez hice uno con una jeva y el contrato decía lo siguiente oye no, no adendums el contrato decía lo siguiente que somos amigos con derecho íbamos a mangar los dos íbamos a mangar hasta que uno de los dos se enamorara si uno de los dos se enamoraba se rompió el contrato primera regla segunda regla de eso cero muestra de afecto y de cariño delante de otras personas simplemente era cuando ok tercera cláusula cualquiera de los dos podía disponer del maje o proponerlo si el otro podía en ese momento si el otro no podía se posponía a otro momento y nadie se podía aquí ya de que vamos a darle hoy a darle no, yo hoy no puedo estoy ocupado con todo el otro se quedó así lo único que yo me voy aquí ya yo te tiro otro día si tú no puedes también se quedó así hasta que los dos tenemos de acuerdo en el maje otra de las cláusulas era nadie iba a ser al otro obviamente íbamos a estar en ese maje como amigos hasta que uno de los dos tuviera pareja esa era la cláusula del contrato no iban a ser cuernos de otras relaciones duramos tiempo en eso nosotros y era tan bacano que llevamos tanto al pie de la letra que yo le puse tú quieres alguna cláusula tú quieres poner tú la pones tú esas son las mías firmamos la vaina fue por chat pero nos conocíamos ese tiempo y así mismo era un sábado que tú vas a hacer en la noche tal vaina vamos a darle hoy papá que era para eso nos juntábamos para eso al otro día de la mañana me mandaban un meme o yo le mandaba un meme a ella y comenzábamos curando con el meme y nadie ni se acordaba que habíamos majado la noche anterior o sea eso era lo más bacano y había cláusulas de que vas a dormir no no porque no no eran la casa ni la mía eran moteles no se podía quedar a dormir yo vivía con mis padres cuando eso entonces eso hace mucho muchos años entonces lo que te quiero decir que ¿sabes cómo se rompió el contrato? ¿cómo? porque nosotros tenemos un contrato los dos no enamorarse no y que tampoco iba a pedir que es mentira porque éramos panas no iba a pedir que un día que ella me dijo mira yo quiero presentarte a alguien yo tengo un enamorado y yo pienso como salí con él porque yo sabía que yo no íbamos a llegar a nada lejos por eso que teníamos ese contrato claro yo salí con ella y con el enamorado los tres salimos juntos hicimos un coro bacanísimo ella me presentó como el amigo de ella que yo era el amigo de ella todo el tiempo era el enamorado de ella oh que se hizo cuánto bacanísimo loco conmigo ah este tipo de una cora que se hizo cuánto heavy salimos un par de bestias después de eso yo creo que nosotros podíamos salir hasta yo con otra y ella con el enamorado yo más nunca porque estaba en el contrato yo más nunca le tiré pa' maje ni a mí tampoco tú eres un hombre de ley la tipa terminó yéndose al petado sonido con el enamorado con el tipo ese se fue al petado sonido y todavía hoy en día ella me escribe casada con él y yo le respondo y nos curamos pilas y nadie nunca habla de que nosotros majábamos antes porque había un contrato con una regla y automáticamente eso se respetó Miguel le cumplió Miguel tú tienes una pregunta vamos a ir ¿no tuvimos una esquina de complaciente donde el espio decía que las mujeres y los hombres no podían ser amigos y majas? que no podían ser amigos y majas y majas era al revés era al revés yo decía que los hombres no tienen amigas eso es lo que yo decía ajá eso era yo tengo razón fue basado en hechos reales fue basado en hechos reales fue basado en hechos reales Miguel pasa tú mira yo tengo una tú has tenido contratos pero no así de que escritos pero sí han sido verbalizados acuerdo acuerdo verbal y lenguales exacto de todo tipo y van por esa misma línea y creo que va a depender por ejemplo no me joda pero yo no he hecho nada no 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 jode no jode o sea una regla fundamental donde se sustenta toda mi relación con una persona no me asare no me joda no me molete tú no puedes ser un problema en mi vida yo tengo mucho ya tú tienes que ser tú tienes que ser alguien que me dé paz si tú no me das paz tú no me puedes aportar paz se terminó todo entonces de ahí se van a desprender cualquier cosa cualquier cosa que el el esta la parte Miguel esa parte esa gran parte considere que es joder tú no vas a ser feliz nunca tú nunca vas a ser feliz yo no quiero ser feliz yo no quiero ser feliz yo no quiero que no me jodan no no por eso es que tú estás entendiendo mal Miguel eso es ser feliz para mí eso es ser feliz que no lo jodan que no me jodan no es que el problema es que todo el que quiere que no lo jodan lo joden tú crees porque el hecho de aprender a ser feliz es aprender a ser feliz por encima de la tempestad eso son palabras de un hombre casado de un hombre casado llévate de mí diablo llévate de un hombre casado no 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 yo estoy alto acuérdate que estoy alto yo estoy de acuerdo con Miguel es el barco es la tormenta esto es lo mejor es resignado una pregunta tú como casado yo ya me he escuchado él estaba ahora ahí tú como ya llegó ya está ahora él lo ha dicho una pregunta tú siendo sea honesto loco sea honesto yo siempre soy honesto tú nunca has considerado de que sería bueno estipular previamente y decir mi amor deberíamos tener el derecho a pasar aunque sea en la misma casa tiempo sin vernos como parte como parte de la relación y puso cámara que podamos y puso cámara para ver cualquier cosa porque tú no estás en la sala porque tú no estás en la sala no estás en el estudio ok cámara de estudio tú no estás en el estudio salí para la sala me estoy limpiando déjame salir del baño oye esa colita cuando estás cheteando y tú es rápido 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 yo creo que los contratos en la pareja no se respetan nunca porque siempre hay uno de los dos de la pareja que va a buscar la forma de esquivarlo por ejemplo nosotros tenemos un contrato cuando arrancamos el que cocina no friega eso tiene que ser ley eso supone que tiene sentido tiene sentido hasta que ella sale en pantalones cortos ay ay ya hasta que ella busca agua de repente y se le cae la tapita yo friego yo friego a ti y a los platos te tienen medido uno es débil en muchas cosas entonces la mujer sabe no solamente con eso con cualquier vaina te agarran con cualquier cosa te agarran deberían yo apoyo los contratos y yo tengo una cuanta idea de contrato que se hablaron por ejemplo como te dije si yo cocino no friego si ella friega yo cocino y si yo estoy fregando desde ahora yo estoy limpiando para que tú cocines y el de la serie eso existe yo no puedo no se puede si empezamos una serie junto no puede tú adelantarte a la jodida serie los capítulos verdad y nos pasa cada rato porque como yo tengo trabajo que es de noche y en que momento se ve la serie de noche porque ella trabaja de día y a veces yo le dices que lo matan tú lo viste yo le digo yo creo supongo y ahí mismo po chequea ella dice estaba ahí pero no pero oye lo que pasa él la ve por su lado y no lo dice julia la vio por su lado también y no lo dice y después están los dos un juego por la noche viendo este episodio los dos y que wow yo no sabía que eso iba a pasar yo no lo sabía y en una tarde chateando ella de que mola pero tú no estás viendo yo no estoy escuchando yo más o menos me confesó una vez julia que ella me dice ella me pregunta una pregunta ve una serie en 2x cuenta como vela ¿se pone en 2x? en 2x tú la ves nejo después de que tú la ves en 2x yo me he fijado en youtube yo pongo youtubers para ver nada más como el ritmo tú me escribimos en la vaina y después te la ves una x entonces ya tú la ves y tú entiendes y la entiende yo los pongo los youtubers cuando hablan muy lento cuando son que si yo que con su de otro país tú los ponen 2x y se escuchan rápido y así se escuchan lento todavía de mali, contrato que tú aparte de que mi contrato repente es tu novio de la calle exactamente primero es que mi vida privada es mi vida privada ¿tú eres casado y tienes una vida privada aparte de esa? claro ¿qué es vida privada? ¿qué es eso? ¿qué es vida privada? yo tengo privacidad ¿tú eres casado y tienes una vida privada? pero el gran vaini no puedo tener vida privada pero tú lo hablas de la gente no me hablen de eso a mí eso es mi privacidad ¿qué es vida privada? pero que exacto gracias vida privada es ¿tú tienes vida privada pero de muchas cosas dinero privada de luz de comodidades de cualquier comodidad privada de muchas cosas de la vida privada de todos lados entonces yo le digo esa vaina ¿dónde tú estás? ¿qué tú estás haciendo? no te puedo decir eso no te puedo decir eso que hay un hijo que se partió la cabeza y tú a mí no me llames ¿es tu hijo? no pasó 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 eso mismo y yo soy de la punta ahí vamos yo soy médico dale dale yo he hecho tesis de vaina de medicina yo tengo ese 4 no yo no tengo nada de eso ni ese cuarto ni ese cuarto yo no tengo nada de esa vaina ni la casa tú tienes yo pa le tengo una bolsa medicinal que es pa los golpes pa los fundantes ah ya una bolsa medicinal en el freezer se cayó uno envuelve la bolsa en un trapito y póngasela donde se dio hasta que yo llegue una bolsa de golpes tú tienes exactamente yo no ando en eso pa lo otro si esa bolsa medicinal perdí un brazo hazle un torniquete con la bolsa medicinal exacto pa que la sangre se pare yo pensé que era miguel que tiene la bolsa esa son de aire esa son de aire esa es la de aire pa el teléfono está ahí eso no se le puede poner la mano ay si al teléfono se le puede poner la mano si tú no quieres problema pero le ponen la mano se le ha puesto y siempre ha habido problemas para mí eso está mal independientemente de que tú no te hacienda nada o que son su contrato él me está apoyando no te ha apoyado el teléfono no o sea que él dice que está mal aunque pasa lo que pasa que independientemente de que tú te ha encontrado algo no que agarren tu teléfono y te lo revisen tan mal independientemente de él ya no puede ser independientemente de no porque lo que pasa es que en el caso tuyo en el caso tuyo siempre ha encontrado algo o sea aquí hay historia ya ella coge el teléfono por eso con más razón no deberían poner la mano independientemente de si hay algo no está mal ok espérate no espérate independientemente no y lo siguiente que a mí es que hay que sacarme más comida que a todo el mundo eso es y la mejor es carne es una buena porque un par de veces se ha desafinado que di esta porquería y tú sabes no quiero otra ya comida porque mi mamá me dijo que la comida no se desperdice y un día que todavía yo dije pero vas a caer y estas partes de cocote y nosotros dije es que nosotros no estamos comiendo o sea eso lo único que hay es eso y es tuyo un día llegó y cumplimos con una vaina y digo no me hable de eso a mí ese no ha puesto nada aquí no puedo que él puso el arroz pero yo puse el gas así que vamos a esto más carne para mí más de esto para mí y si yo no se puede y si yo dejo entonces que coman de eso y por último cuando yo estoy jugando a Nintendo no me pueden hablar tampoco ey espérate que nadie se me puede no no hay manos que se pierden es verdad yo juego online la 224 tú puedes perder una mano porque alguien nada más te puso un vaso de agua alante nada más por eso a mí se me ha salvado el día par de veces porque yo he cerrado el puño así él iba y me le pone la mano al contrario y cuando hago así digo ay cargate si si cargo y digo ay eres tú es el hijo de Miley no que yo voy a su casa a mí me mataron ay Dios yo no quiero que me voten pero el otro día yo estuve ahí en serio yo no quiero que me voten yo no quiero que me voten y yo estaba jugando era y todo un tiro y me dice ay como a Fokker y dice Fokker del diablo Fokker del diablo me acaban de dar un tiro pero ella viene con el teléfono a ponerle la cara que Fokker es el que votó a Karo Brito yo me dice Fokker del diablo y tú perdiendo mira te están dando te están dando en la madre a los Fokker ricos suélteme me importa mi Karo Brito yo voy a un edificio rojo yo estoy alto de eso ya suélteme con eso esas son mis exigencias contratuales Elías me interesa el de Elías a mí también que son reglas de convivencia principalmente porque tú el de Elías es colectivo respeten las habitaciones lo digo porque están hablando mayormente se ha hablado de reglas de casi convivencia la única que fue más específica de una situación en particular de forma de peor pero yo siempre yo lo acomodo a la situación que sea específica con quien sea yo le quito y le pongo sí porque por ejemplo si es para mangue obviamente tú tienes como cosa como de mira cero efecto en público cero que no sé cuánto no porque el contrato depende del tu estatus cuál sería el contrato con tu ponia y ese depende de la relación que es perdón ese de no de que eso va en público en vaina yo se la aplico a las que son amantes no me pueden ni mirar claro porque es que tú no puedes tener alguien que no es no solamente que no es una relación oficial sino que no 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 tiene aspiraciones de eso no que no va porque si un coro que se está dando que tal vez sea dama ok es diferente no me funda no me funda mira esto esto es una transacción que tú y yo estamos haciendo yo hago depósitos en este banco doy funda entonces sí funda bolsa medicinal entonces o sea por ejemplo yo estoy muy de acuerdo con eso de ser efecto en público yo no soy muy dique de chuliame gente en la calle aunque yo tenga novia como que yo no soy super dique afectivo no afectivo no yo tampoco lo hago eso es yo puedo ser yo soy más de agarrar mano de que yo cuando pero no di que de chuliame esa pasión de que esa intensidad de la show de la show ajá pero yo no soy muy de la show es que son cuatro piquitos entiendes está fuerte entonces es que es una cuadra que tengo que dar la vuelta entonces pero meto el cardio ahí eh a ver que más yo te pudiera decir por ejemplo a mí una cosa que me importa mucho es el como que mi si es mi casa como que que respete mi casa o sea si tú te ayudas a mi casa o sea por ejemplo de no 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 es que tú vayas dedique a mi casa a limpiar ok pero si tú tienes un reguero o sea no si yo yo por ejemplo yo me comprometo a tener mi casa limpia si yo sé que va a llegar gente si pero hay gente que cae loco si pero igual perdón pero de que casa estamos hablando de la del de su casa de donde yo vivo de su espacio tú no le prohíbe a ellos que tengan contacto o que hablen con el mayodomo o las mucamas él le dice no hablen con Alfred ninguna no mira yo en verdad ahí yo no tengo como tantas reglas sino como que son maneras que se van acomodando obviamente se le pega el cuerno pero yo no tengo de que reglas financieras se le pega el cuerno se puede comer la cosa de la nevera si ah no mira tú tienes si tú quieres por ejemplo una vaina que yo tengo un recuerdo que yo tengo como como a la clara si el problema que tú y yo estamos teniendo se puede resolver con dinero no es un problema en el sentido de que espérate lo que quiero decir por ejemplo se cayó una vaina tumbaste tumbaste esta cerveza y ahí estaba un libro ese libro cuesta 20 dólares tú y yo no vamos a pelear por 20 dólares no no es por los 20 dólares yo la asesino es por la cerveza no pero lo que te digo es lo que te digo es que o sea por ejemplo me llegó a pasar como que ay coño no que verdad que hay que pensar que hay que pensar que hay que disparate pero eso son 20 dólares yo no me voy a ganar un pleito con mi pareja estrés por menos de ahí yo peleo entiende yo no yo peleo tú sabes por qué porque mira espérate a veces no es los 20 dólares es que mira aquí te dije mueve eso de ahí hace una hora y te lo dije mira cuidado y tú vienes espérate espérate vieron como yo me sentía en Estados Unidos ajá así mismo era vieron y mira a peor yo no decidí a peor porque yo iba a caer una federal porque yo sé que está condenado allá oye Miguel Miguel elige paz y quiere que no lo jodan y le encanta un pleito entonces tú tienes que elegir cuál tú vas a hacer yo no soy de pelea a mí en mi casa no se bocea si a mí tú me vienes a bocear y yo te o te devuelvo o te tranco te lo voy a decir en inglés otro traya loco a mí por ejemplo yo me llamo una vez que yo tenía una novia esa pila él me llamó y yo coge el teléfono y yo dije me vuelve a llamar que ya y yo mira hasta que tú no me hables bajito no podemos hablar porque tú me estás boceando como que yo no estoy saliendo porque yo ni sé qué está pasando tú me estás boceando respira y llámame otra vez traduce lo siguiente I don't want peace I want problem always always con alitas always con alitas y buenas noches suscríbenos aquí a Loma y suscríbete y comenta tu contrato cuál es tu contrato y suscríbete y suscríbete y suscríbete 1, 2, 3, 4